¡Suscríbete al canal! 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 y todo lo que pueda dejar en la casa porque es tan duro salir cerrar esa puerta y tenemos un tercer mensaje que es de Estefanía Vélez Moreno, dice mi alma volvió a nacer con mayor fuerza perseverancia y autoconocimiento al dar a luz a mi hijo Salvador supe que debía ser fuerte pero no pensé que tanto amor me haría invencible momentos antes del nacimiento dado que mi hijo sufría un paro en su corazón mientras juntos estábamos en trabajo de parto, confié en Dios y me revestí de fortaleza y declaré que esto marcaría como algo positivo mi vida, porque le prometí a Salvador que esta batalla era de dos y que no importaba nada más que él que respiraría tanto como pudiera así los nervios me debilitaran para que la reanimación desde mi panza hasta finalizar la cesárea lo trajeran a conocernos cara a cara sin ningún limitante el amor todo lo puede él me trajo nuevamente a la vida al tenerlo en brazos luego de despertar de la anestesia pues tres mujeres que le han puesto el alma en su rol de madres en circunstancias muy específicas y son las ganadoras Carito Vélez para el 18 de septiembre taller de crianza consciente así es Mónica y Silvis 2701 y Estefanía Vélez para este mismo taller el día 29 de septiembre ¿qué necesitamos? que por favor envíen sus datos nombre completo número de celular y número de identificación la cédula a través de nuestro Instagram arroba paso a paso TV muy bien hoy hablamos entonces del arte de educar con la autora de este libro que lleva este título y que también tiene un video para abrir hoy el programa pues aquí está nuestra invitada ¿la llamo o la llamas? la llamo la llamo llega nuestra experta hoy a paso a paso Alejandra Llamas está con nosotros Alejandra bienvenida a paso a paso un gusto tenerte en nuestro show gracias encantada de estar con ustedes felicidades por el programa muchas gracias muchísimas gracias bueno ¿qué decir de Alejandra para empezar? autora ya de siete libros dentro de los más importantes los que vamos a mencionar hoy está el arte de educar su cuarto libro y aquí tenemos uno que entregaremos también que se llama Libérate que es tu último libro lo más importante además de ser escritora y creadora del proceso MMK que ya nos contará que es es que es mamá de Patricio y de Jana así es bienvenida muchas gracias gracias y felicidades de verdad este programa es sensacional yo creo que los padres necesitamos nuevas maneras de entender cómo criar a nuestros hijos porque muchos de nosotros pues tenemos la influencia de nuestros padres y ya se ha transformado tanto el mundo que hay la posibilidad de volvernos padres mucho más conscientes y apoyar a nuestros hijos a esta realización en su vida y ser esa innovación que necesitan nuestros hijos en este nuevo rol de padres así es eso tratamos aquí de reinventarnos cada día decimos siempre de llenar una bolsa de herramientas e ir sacando la que mejor funcione en cada hogar para ir entendiendo un poco mejor ese nuevo mundo que les ha tocado a los hijos distinto al que nos tocó a nosotros con unos padres distintos que además se supone hemos crecido hemos aprendido pero a veces no sabemos cómo organizar tantas ideas tanta información cómo canalizarla y por eso aquí estamos para orientarnos entre todos trayendo invitados todos los días como tú que se dedican a estos temas en particular a estudiar el comportamiento humano el de los niños el de esa relación entre el adulto y el niño que se dan muchos escenarios en la casa en la escuela en la cuadra siempre hay un niño de por medio así no los tengamos propios y pues vale la pena tratarlos bien porque ya sabemos todo lo que significan para el mundo para el presente para sus padres en fin son un símbolo inmenso de amor quiero empezar un poco preguntándote quién eres que nos cuentes a qué te dedicas por qué llegaste a esto de la crianza y qué haces por esos días en esta ciudad claro que sí pues a ver quién soy yo nací en la ciudad de México a los 28 años me mudé a Estados Unidos por un trabajo y en ese momento creo que tenía muchas dudas de cómo iba a vivir esta vida en otro país fuera de mi cultura cuando estaba experimentando muchos miedos ansiedad depresiones siempre tenía una ética de trabajo muy alta entonces sabía que el trabajo lo iba a sacar adelante pero tenía muchas ganas de conquistarme por dentro de realmente conquistar lapsos de depresión muchas inseguridades muchos miedos que estaban como crónicamente instalados en mí empecé a practicar yoga meditación decidí que quería entender más la filosofía detrás de estas prácticas me certificé como maestra de yoga de meditación después empecé a oír por ahí del coaching hace como 15 años me certifique en Minneapolis Minnesota en una especialización de coaching ontológico y abrí un centro de yoga y de coaching en Miami hace unos 12 años lo operé durante un tiempo estuve dando estas enseñanzas y en las noches me dedicaba a escribir escribir como todo lo que estaba aprendiendo para esta transformación podía volverse parte como de esa caja de herramientas que decías a la cual echar mano cuando la vida se nos pusiera de cabeza y ese manuscrito llega por casualidad si es que las consideres existen a manos de Pingüen Random House y se vuelve mi primer libro una vida sin límites y comienzo a trabajar en una estructura de hacer un proceso de técnicas y de metodologías que nos llevaran a autoconocimiento a la sanación a realmente echarnos un clavado en nosotros y deshacer mucha de nuestra limitación para elevar nuestro estado de conciencia y ser mucho más conscientes frente a nosotros las oportunidades y la crianza de nuestros hijos me caso tengo dos hijos que ahora ya son adolescentes Hannah y Patricio tienen 15 y 16 años los he criado en el extranjero y establecí esta escuela que se llama MMK Coaching es el instituto del proceso MMK hace casi 15 años estamos establecidos en casi todo el mundo dando certificaciones ahorita estoy dando una aquí en Medellín encantada con esta oportunidad pero con muchísimos de mis estudiantes casi todas sus sesiones de coaching que tenían conmigo eran ok a lo mejor quiero trabajar cosas del trabajo o me interesa mejorar mi economía o tengo un problema con mi mamá pero mi prioridad ahorita es mi hijo o mi hija una y otra vez era cómo puedo enfocar todo lo que estoy aprendiendo en el instituto en la crianza con mis hijos porque claro que cuando estamos en este rol de ser papás se vuelve una prioridad tener una buena relación con nuestros hijos y entender si lo que estamos haciendo a largo plazo va a darnos los resultados productivos que estamos deseando decidí embarcarme en crear este libro que es el arte de educar que son todas estas tecnologías metodologías enfocadas en la crianza de los niños para darle respuesta a todas estas preguntas que tenían tantos estudiantes que casi la mayoría de ellas tienen el rol de ser papás y puntualmente enseñarles cómo tener una comunicación efectiva cómo llevar la dinámica del día a día pero sobre todo lo que me pareció muy interesante es que mucho lo que trabajamos en el instituto es que nosotros como seres humanos a veces después de nuestra crianza salimos con tres creencias madre no soy suficiente no soy importante no soy merecedor y equivocarme o cometer errores es malo y muchas de esas creencias madres nosotros a través de nuestras interacciones las vamos germinando en nuestros hijos mucho de lo que habla el libro es cómo hacer esta interacción con nuestros hijos de esta estructura que les queremos dar sin que en ellos acaben sembradas estas creencias limitantes con las que después salen a la adolescencia o a conquistar su vida sintiendo que hay esta fractura dentro de ellos ahí es como una diseñadora textil termina tejiendo hogares como más rápida perfectamente así tal cual cómo se ha estructurado un poco el libro el arte de educar ya hablaremos ahora del que estás lanzando que te tiene propiamente en Medellín que posiblemente sea tal vez otro paso a dar para ser padres conscientes liberarnos a nosotros mismos de tantas creencias y costumbres para luego ejercer correctamente el arte de educar este libro entiendo está construido a partir de muchas reflexiones nos ponen nos confrontan nos invitan a reflexionar de cómo estamos educando a los hijos cómo los estamos acercando a nosotros cómo los estamos abordando cómo en fin cómo es nuestra relación cómo se dan esas reflexiones y por qué nos confronta un poco tanto yo creo que porque muchas veces nosotros llegamos a pedir ayuda o a sentir que hay alguna cuestión en nuestros hijos que debemos cambiar muchos qué hago con mi hijo que se está revelando en la adolescencia o que no me está obedeciendo qué hago con sus berrinches muchas de nuestras preocupaciones están planteadas en querer cambiar algo del niño y yo creo que la gran sorpresa con el libro es que el libro está dedicado a reeducar al padre genial entonces es como un volcón en el que me doy cuenta que mi hijo es un síntoma de todo lo que yo no veo de mí de mis miedos de mis inseguridades de que no sé comunicarme efectivamente con el niño por ejemplo casos concretos que te han ocurrido en tus sesiones o con padres qué de esos comportamientos de los hijos es algo que el padre ha transmitido es un mismo comportamiento vamos a ver el tema de los berrinches es un ejemplo como muy claro qué hago con el niño cuando voy en el supermercado y se tira y empieza a hacer un berrinche y a patalear digo normalmente qué haces pues le agarro el brazo lo siento lo regaño lo educo de cómo se tiene que comportar cuando salimos en público y no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos también haciendo un berrinche del comportamiento del niño basado en expectativas miedo de que a lo mejor estoy fallando en mi educación el niño no se sabe comportar y comenzamos una domesticación del niño a partir de nuestras creencias de qué significa ser una buena mamá un buen papá o corregimos berrinche con berrinche exacto corregimos berrinche con berrinche y la mayor parte de nosotros cuando estamos educando a niños de tres años para abajo lo hacemos a partir de un berrinche cuando la única manera de educar al niño es a partir del ejemplo nosotros podríamos educar en silencio porque el niño está aprendiendo a hacer en función de lo que modela de nosotros lo que imita nuestra educación de los cero a los cinco años es básicamente por imitación si nosotros queremos que el niño aprenda a estar en paz a estar mucho más consciente de su comportamiento nosotros tendríamos que comprometerlos a la paz y a enseñarles cómo estar mucho más conscientes de nuestro propio comportamiento y nuestras reacciones que estamos teniendo con ellos pero somos seres reactivos frente a nuestros hijos esperando que ellos no lo sean ok interesantísimo vamos a ir a la línea porque está con nosotros en el 268-6033 Isabel Acevedo Isabel bienvenida ¿cómo vas? hola ¿cómo están? muy bien ¿cómo va todo? muy bien gracias feliz de haberme comunicado nosotros de escucharte Isabel ¿para quién es tu mensaje de amor y amistad hoy? bueno para iniciar para toda mi familia que la pasen súper bien y siempre permanecemos unidos tratamos de celebrar estos días en familia entonces sí para toda mi familia y mis amigos que me estén escuchando perfecto Isabel ¿tienes alguna pregunta para Alejandra? ¿la conoces? ay no estoy súper emocionada no la conozco pero con lo que lo poco que la he escuchado me estoy identificando con ella entonces a ver yo no soy mamá pero tengo un proyecto de inicio a la lectura pero entonces como ella está hablando ahora de los miedos del temor como a uno a tomar la iniciativa entonces nada felicitarla me encanta el tema súper invitada y quisiera que ella me diera unas pautas o saber dónde la puedo contactar para que me dé información y me ayude ahí un poquito y felicitarla de nuevo muchas gracias perfecto Isabel a ti por comunicarte con nosotros muy atenta porque pronto ese inicio a la lectura lo puedes hacer con alguno de estos dos libros así que muy atenta y para ver cómo nos entregamos y Alejandra pues bueno redes sociales Alejandra si mis redes sociales son mi Instagram es Llamas Alejandra Facebook y Twitter Alejandra Llamas y la página de mi instituto es mmkcoaching.com y ahí pueden ver que tenemos un curso del arte educar tenemos un curso del arte conocerte y las certificaciones que hacemos en todo el mundo genial hay algo que llama mucho la atención de este libro y es que cuando hablamos de crianza y aquí sí que lo hemos visto Leo siempre estamos pensando en cómo enseñarle a los hijos y el libro otra vez da la vuelta y nos propone qué nos pueden enseñar los hijos qué tenemos que aprender de los hijos es que mira hace tiempo se creía había una creencia en educación hace unos 100 años hubo una tendencia de pensar que los niños venían como vacíos y que era la responsabilidad del papá inyectarles la moral el sentido común darles la dirección de su vida decirles que tenían que estudiar cómo tenían que hacer como que era nuestra nuestro rol ir llenando a ese ser humano y esa tendencia ha cambiado de 20 años para acá la filosofía de educación se ha movido a esta conciencia de reconocer que el niño ya viene como un ser completo el niño ya viene con su moralidad su sentido común su intuición su sabiduría sus talentos y es el rol del padre crear una infraestructura una red de apoyo que sea el pilar que haga florecer eso que ya existe en el niño por lo tanto hacemos algo muy importante en la crianza cambiamos el juicio por la curiosidad antes los padres educaban desde el juicio desde mi idea que tengo de ti desde mi miedo desde mi expectativa y era es donde aparecen las etiquetas tú eres un llorón tú eres un rebelde tú eres un desobediente y nuestro rol es corregir y a ningún ser humano chiquito o grande le gusta ser corregido porque lo que le estamos comunicando al niño es yo tengo el poder sobre ti se vuelve una relación de ego con ego y aunque sea una buena labor la que quieres hacer con el niño que coma más sano o que no vea tantas horas de televisión lo que el niño está escuchando no es eso lo que el niño está escuchando es mi autoridad sobre ti importa más que la opinión que tú tengas sobre ti y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esa relación de ego y ego para que no sea una relación de poder a la curiosidad cuando tú decides comer esto en vez de esta otra opción en que te estás basando y darle a la mejor información videos de youtube a lo mejor de lo que significa comer azúcar para que él pueda ser autorresponsable de sus elecciones pero darles información y siempre respetar que ellos tienen una autoridad dentro de su autorresponsabilidad porque si no cuando llegan a la adolescencia en realidad se están revelando como un hasta como una salud interior porque lo que están tratando de recuperar es su voz interior su sabiduría y sus talentos que nosotros hemos tratado de gobernar a través de nuestra autoridad que todo el tiempo estamos tratándoles de hacer sentir que es así de demostrarles una vez más que tenemos el poder cuando ellos ya lo saben no hay necesidad de estarse lo restregando es que yo soy el papá es que lo que yo diga es que se come así es que a esta hora pero es chévere cuando uno hace el ejercicio de guiarlos mira lo que decías con la comida están estas dos opciones con esta te puede pasar esto con esta que está llena de vegetales tus ojos tu pelo elige cuál quieres comer y que tomen como su propia decisión es formar además el carácter desde muy temprano esa autorresponsabilidad irlas y la creando y cuando llegan a la adolescencia llegan con esta autorresponsabilidad desarrollada en ellos y hacerlos a ellos responsables de las propias consecuencias de sus decisiones y que eso no se refleja en que nosotros somos buenos mamás o malas mamás o padres porque en realidad estaríamos educando porque yo quiero una medalla y no porque aparezca la experiencia de mi hijo en su propio territorio y otra cosa que es importante es el lenguaje lo que decías hace un momento como a veces les decimos a los niños es que tú eres un necio y eso como que definiera al ser y hay que separar el lenguaje es muy importante en la educación por ejemplo decir este comportamiento que tú haces yo lo percibo como una necedad pero es mi juicio es mi juicio es mi percepción y es tu comportamiento hay una separación entre el comportamiento y definir a una persona como tú eres un necio o tú eres un cochino eso ya habla de que tú le estás dando una identidad al niño frente a la que él está viéndose a sí mismo y ahí es cuando podemos llegar a que el niño concluya si mi mamá constantemente me dice tú eres un necio ha de ser porque yo no soy suficiente no estoy a la altura de lo que ella esperaba de mí hace poco yo no sé si leo recuerda un video que vimos sobre el tema de la obediencia de esos del BBVA muy interesante donde el experto hablaba de que si siempre estamos tratando de imponerles nuestras órdenes y haciendo que ellos obedezcan sin darles la oportunidad de decidir con sus propios criterios qué es lo que ellos quieren pues en la adolescencia nos habremos gastado digamos todo ese poder de inculcarles esa autocrítica y esa capacidad de decidir y si alguien les va a decir pues es que mira prueba la droga porque yo digo pues yo la pruebo porque así me educaron que siempre es lo que alguien diga entonces anulamos como toda esa capacidad los educas a que ellos busquen afuera alguna voz que se vuelva autoritaria para ellos porque no no saben cómo rescatar su propia voz interior y su sentido común no entra en ese momento porque nosotros no los hemos educado así perfecto este tema estaba muy interesante ella conversa muy rico es uno aquí como que se va metiendo en el cuento delicioso nos vamos a ir a la pausa pero ya volvemos todavía nos queda un rato con Alejandra Llamas nos vamos al corte con la frase hoy en paso a paso que es una de las definiciones que nos han enviado esta es de Jimena Velasco nos dice paso a paso es la biblia de los primerizos que no sabemos mucho de maternidad y paternidad pero que tenemos todas las ganas y el amor para hacer lo mejor posible por nuestros hijos al lado de Mónica Leo y los expertos la tarea se hace más enriquecedora gracias Jimena ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso ¿cómo hace la vaca? ¿cómo hace la vaca? ¿cómo hace la vaca? ¿cómo hace la vaca? Samuel está en nuestro mamarazzi de paso a paso hoy recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv y las grandes citas pequeñitas estábamos ahí detrás hablando no, no estaba prestando mucho cuidado pero eso cala eso cala en algún momento seguimos con Alejandra ya vamos hablando de su libro El Arte de Educar tenemos libros para los televidentes ¿cierto? tenemos libros para los televidentes cuatro libros decimos de nada ¿cómo lo vamos a entregar? yo no sé usted es el director de rifas, juegos y espectáculos en este programa el de chiflas, juegos y espectáculos bueno, habíamos anunciado esta semana que estuvieron muy pendientes no sé si recuerdan el tema del programa de la alimentación pasamos un video de niños chupando limón les dijimos si tienen videos de sus hijos chupando limón comiéndose alguna fruta haciendo caras retorciéndose de la delicia pues téngalos ahí pendientes porque en paso a paso los vamos a necesitar para eso son estos videos vamos a entregar estos libros entre las mamás que nos llamen nos llamen nos escriban enviándonos sus videos digan este es mi hijo aquí está chupando limón chupando fresa comiendo uvas y vamos a dar plazo hasta viernes de la próxima semana para que envíen estos videos entre quienes nos envíen vamos a entregar estos cuatro libros que nos dejará Alejandra dos de El Arte Educar y dos de Liberate perfecto muy bien Alejandra estábamos hablando un poco del ego ese que tenemos los papás siempre a la hora de educar que ya rebosa todos los límites y se los rastrillamos una y otra vez cada vez cada que podemos les hacemos sentir o ni siquiera sentir les dejamos muy claro quienes son los que mandan en la casa ya lo decíamos pese a que ellos saben quienes tienen la autoridad ¿cómo se deja ese ego por fuera? porque es que es difícil aquí hemos dicho una y otra vez caemos en que uno les dice las cosas tratando de que no les pasen pero cuando les pasan lo primero que les decimos es se lo dije pero es como por llevarnos el punto también pero es que aquí estamos en el libro para darle paso Alejandra el padre desde el ego surge del paradigma tú haces lo que yo digo así es el padre desde el ego necesariamente está saliendo del miedo de la limitación de creencias limitantes de prejuicios prejuicios y hay una no confianza en la educación o no estamos confiando en que nosotros vamos a hacer un buen papel o no confiamos que el niño ya trae lo que necesita para florecer entonces tendríamos que entender a nivel más profundo en dónde está este ingrediente de desconfianza porque cuando no hay confianza a lo que vamos es al control y el control sus tentáculos son el miedo cuando estamos controlando la educación de nuestros hijos automáticamente está el miedo y el miedo fractura y desvincula la relación cuando nosotros tenemos esta intención de que nuestros hijos coman sano hagan su tarea todas estas cosas y expectativas que les ponemos a los niños los cuales están bien y no hay nada de malo con ello lo que tenemos que ver a nivel más profundo es si cuando estamos exigiendo que hagan esto desde nuestro ego estamos rompiendo el vínculo de la relación conservar el vínculo es la conexión y eso es lo que tiene que ser la prioridad en la relación con nuestros hijos para ello cuando entremos a tener una conversación con ellos porque queremos llegar a un acuerdo con ellos o construir algo con ellos hay ciertos pasos que nos funcionan lo primero es observa obsérvate a ti y ve esta situación la que esté apareciendo con tu niño que te esté causando conflicto enojo frustración desde otros puntos de vista si no fueras el padre si fueras el abuelo el tío el maestro de que otras maneras puedes ver esta situación para no entrar directamente en tu prejuicio que ya tienes como padre y romper esas dinámicas de reacción decimos en este trabajo que estamos reaccionando que siempre desde creencias aprendidas o estamos respondiendo y cuando respondemos respondemos desde una elección y podemos elegir relacionarnos ante eso desde el amor desde la paz desde el conservar el vínculo observa observa la situación desde un parámetro más alto amplio abre tu perspectiva investiga investiga qué está pasando realmente con tu hijo en vez de salir con el juicio a corregir investiga qué está pasando con tu hijo en la escuela qué está pasando con los amigos qué está pasando en su interior porque si no estamos reaccionando a lo mejor a las calificaciones a lo que está haciendo y el niño en realidad está cerrándose en un mundo donde nos estamos desconectando de qué está pasando realmente en el entorno del niño y a veces los padres somos los últimos en enterarnos porque estamos tan ocupados en gobernar al niño que el niño se desconecta y no nos comunica lo que está pasando y hay otras muchas veces en que somos los primeros en detectarlo pero dejamos pasar tratando de hacernos como que no está pasando que no es mi hijo eso no me puede estar pasando a mí y dejamos como que se acumule también un poco porque otra vez el miedo entra y los seres humanos somos perfectos en la negación cuando nos volvemos a investigar y preguntamos en la escuela con los amigos qué estará pasando por qué ha bajado las calificaciones o este cinismo este enojo tiene una razón de ser los niños quieren complacer a sus padres los niños desean el vínculo los niños quieren ser queridos por los papás si un niño no está en ese lugar automático hay algo que investigar de ahí negocia una vez que investigues hables como les decía muévanse del juicio a la curiosidad mi hijo qué está pasando contigo cómo vas en la escuela cómo te estás sintiendo negocia el nuevo acuerdo y en esa negociación no es necesito que saques buenas calificaciones es cómo te puedo apoyar frente a estos resultados que estás dando porque yo entiendo que tú eres el primero en querer tener éxito en tus calificaciones podríamos hablar de un tutor podríamos cómo tú puedes ser un recurso para tu hijo en vez de ser una autoridad genial vamos a ir a la línea yo conté una lección que me dieron esta semana la cuento después de hablar con Lady que está en el 268 6033 mamá de Dorland Lady cómo vas hola bien ustedes muy bien contento de escucharte Lady que edad tiene Dorland Dorland tiene 7 años perfecto y para quién es tu mensaje de amor y amistad hoy para él o para quién más para él adelante para él que me está escuchando también no lo que pasa es que yo a veces me siento o sea yo vivo con él soy separada del papá de él sino que yo a veces soy así yo soy la que mando o le grito porque siempre es desobediente entonces yo lo siento que él como que se achicopala entonces el error mío es que yo casi siempre le digo es que yo soy la que mando dígame quién es la que manda o sea ni al cero demasiado pero él en el colegio es súper bien y él es muy inteligente pero es muy desobediente entonces yo me o sea se me sube la radio y él mismo le grito o le digo eso como con esa autoridad y yo después me siento mal que yo le digo es que por qué me grita yo sé que usted es la que manda pero es que mire mami que esto pues el programa me encantó mucho está muy interesante todos los días me lo veo Lady tan bonita muchas gracias por llamar y yo no sé si tú lo habías hecho antes o esta es la primera vez que públicamente hablas de ello pero si es la primera vez déjame decirte que has dado un paso gigante en solucionar esto que está ocurriendo me equivoco Alejandra entonces reconocer que eso está pasando no es fácil reconocer es lo primero ese es el primer paso a la conciencia romper la dinámica es ver si hay una posibilidad diferente para crear un resultado diferente a lo mejor ese camino como ella dice de entrar y decirle eres un desobediente ya ve que la deja en el mismo lugar y hoy está eligiendo en vez de reaccionar abrir las posibilidades para responder desde un lugar que concluya con el resultado que ella quiere en la relación ahí le toca apelar a la curiosidad y preguntarle un poco más por qué eres desobediente por qué a veces las cosas funcionan así qué podemos hacer los dos para que todo fluya mejor en la casa y en este libro hablo de las cajas donde a veces metemos a nuestros hijos la mente funciona de una manera muy interesante por ejemplo cuando yo digo mi hijo es un desobediente eso se vuelve además una declaración el ser humano tiene esta adicción por tener la razón cuando yo digo mi hijo es un desobediente no salgo al mundo a ver como no es un desobediente la percepción de nosotros se va a acomodar a evidenciar lo que he declarado porque el ser lo experimenta como una verdad absoluta cuando nosotros decimos por eso nuestro lenguaje es tan importante mi hijo es un desobediente empiezo a meter a mi hijo en una caja y de todo lo que hace mi hijo empiezo solamente a ver lo que me reafirma lo que he declarado y esto lo hacemos en todas nuestras relaciones y pongo un ejemplo en el libro del arte de educar de una mamá que mete a su hijo en una caja donde el hijo se vuelve un irresponsable y para todo ella reafirma en su percepción mi hijo es un irresponsable un irresponsable el hijo es un adolescente que en un momento dado le pide las llaves del coche y le dice a las 10 de la noche yo vuelvo con el coche y cuando él se va ella se queda pensando cómo pude prestarle el coche si ya sé que es un irresponsable seguramente me lo va a chocar o va a regresar tomado o va a subir a los niños esto va a ser un desastre porque es un irresponsable casualmente el niño llega a las 10 de la noche le entrega las llaves del coche gracias mami aquí están las llaves y cuando va subiendo las escaleras como ella lo tiene en la caja y el ego lo que quiere es tener la razón le dice pues qué raro que hayas llegado a las 10 en punto seguro te dejaron plantado tus amigos pero lo que sí vi es que la ropa que te dejé en la cama que te dije que guardaras no la guardaste me la dejaste toda aventada en la cama y qué seguimos haciendo reafirmando la caja por A o por B entonces ojo con que nuestra percepción de nuestros hijos no esté ya definida por una declaración que se vuelve la percepción limitada de nuestros hijos donde como en este caso el niño fue responsable al llegar con las llaves del coche a la hora que había acordado queda por fuera de nuestra percepción empezamos a desbalancear la manera en que percibimos no nada más a nuestros hijos a nuestros esposos a veces a los compañeros de trabajo este fenómeno de las cajas es interesantísimo pero me parece algo genial de Lady y es que da un paso todavía más allá o sea no solo dio uno dio varios en esta llamada porque digamos que no asume la idea de lo estoy haciendo mal porque Alejandra lo dijo sino que ella se está sintiendo mal entonces no solo está preocupada porque no está educando a su hijo como debería ser correctamente para tener un hijo autocrítico libre capaz de decidir sino porque ella se está sintiendo mal como mamá siente culpa es entre comillas tortuoso ese modelo que está eligiendo y asumir que siente culpa después de que le dice es que yo mando es que yo soy y aquí se hace lo que yo diga pues es otro paso gigante gigante porque si te planteas que todas las interacciones con otros seres humanos incluyendo a tus hijos pueden terminar en amor en paz en aceptación en buena voluntad si esa es una posibilidad en todas las relaciones en todo momento me parecería interesante ver yo como me puedo hacer responsable de esa comunicación para que yo termine en ese lugar mi interacción con mi hijo cuando estoy viendo que mi comunicación está terminando en un lugar de culpa de decepción y sobre todo de deshacer el vínculo con mi hijo Alejandra el padre desde el ego es uno de los cuatro tipos de educación que tú propones en este libro está el padre permisivo el padre autoritario y el padre que nutre porque no hablamos de estos otros tres el padre permisivo dice que surge del paradigma lo que quiera el niño es este padre que no toma la responsabilidad del rol de padre es este padre que no se vuelve el ejemplo para los hijos y estar en el educando en el ahí se va es un padre que cuando tiene que poner límites no los pone que es un padre que no quiere asumir que él es el adulto en la relación y es el padre que no se está haciendo responsable de su vida para que el niño pueda ver qué significa realmente la responsabilidad es un padre que la está llevando más como siendo el amigo del hijo no es modelo cuando no es cuando el padre ya tiene un rol frente a cómo va a presentarse frente a los hijos vamos con el otro el padre autoritario que creo que va muy de la mano con el padre del ego porque surge el paradigma a veces confío en ti pero a veces quiero que hagas lo que yo digo y yo creo que ese es el padre más común ese es el padre que a veces sí estamos atinándole a cómo hablo con el niño y tengo buenos recursos pero a veces estoy cuando me salgo en mis casillas o siento que me está faltando control ya estoy saliendo desde el miedo y estoy castigando estoy gritando y estoy como haciendo esta doble combinación de paternidad vamos a ir a la línea antes de ir con nuestro otro tipo de educación porque está Juliana mamá en espera y mamá de Emanuel Juliana ¿cómo vas? hola ¿cómo estás? muy bien ¿qué edad tiene Emanuel Juliana? Emanuel tiene cinco años cinco años muy bien ¿y en qué mes estás? en la semana treinta y siete septiembre ya semana treinta sí, sí bueno no, oye nada pues Juliana ¿cuál es tu mensaje? para qué que no quiero preguntar aprovechando que está Alejandra con nosotros saludarlos y felicitarlos por el gran programa que a diario veo y para desearle un mes de amor y amistad que es de todo el año para mi esposo el papá el papá de mis hijos de Emanuel y Emiliano que viene en camino ¿para quién? ¿cómo se llama él? Víctor Alfonso para Víctor Alfonso entonces toda la felicidad todos los mejores deseos y todo el amor de Juliana de Emanuel y de quien viene en camino Juliana muchas gracias por comunicarte con nosotros vamos Alejandra entonces para terminar con estos cuatro tipos de educación que creo que viene el más sabroso de todos llevamos dos permisivo autoritario llevamos tres el padre desde el ego el permisivo y el autoritario nos queda faltando el padre que nutre que es el que surge del paradigma que piensas ese es el ideal tal vez sí ese es el ideal porque en esa educación aparece el niño y aparece el niño con todo lo que el niño ya es con sus talentos con a lo mejor también sus miedos con su sabiduría con sus con sus enseñanzas hacia nosotros y en esa conversación nosotros estamos abiertos a conocer a nuestro hijo a ver cuáles son sus inquietudes qué sueña y aunque sean muy diferente a lo que nosotros somos estamos creando estos espacios para que él pueda realmente florecer en esta infraestructura que nos estamos creando como papás y tú qué piensas es una premisa donde el niño tiene que ir adentro de él conocerse a sí mismo conectarse con esa voz de su espíritu y realmente crear esa responsabilidad que va a llevar a lo largo de su vida porque cuando nos desconectamos de nuestra voz interior nos desconectamos de nuestra gran guía no nada más como niños como adolescentes como adultos cuántos de nosotros cuando ya no estamos en nuestra intuición comenzamos a vivir vidas mecánicas tú traes una propuesta en el libro que es muy interesante y habla de un postulado muy bonito y es cómo lograr creo que todos los papás en el mundo lo quisiéramos que los hijos terminen su tiempo a nuestro lado y en estos días hablábamos del nido vacío efectivamente se van y hay que hacerlo parte de la realidad con un amor real cómo lograr que terminen su tiempo a nuestro lado con un amor real pero no sólo hacia nosotros sino principalmente para ellos y para su entorno primero quisiera yo saber qué es eso de amor real que suena tan bonito y pues cómo lograrlo porque se proponen una serie de técnicas para hacerlo bueno yo creo que el amor real es cuando cada una de las dos personas tanto el padre como el hijo están resolviendo sus necesidades emocionales con autorresponsabilidad ver que nuestros hijos no están ahí para saciar nuestras soledades para llenar nuestras expectativas para cumplir roles que nosotros no cumplimos con nuestras vidas un amor real es el amor que respeta las dos personas y nuestros hijos van a seguir cerca de nosotros mientras que nosotros no los manipulemos no queramos sacar algo de ellos no necesitemos de ellos para nosotros estar bien y eso quiere decir que nosotros estamos constantemente trabajando en nosotros mismos y el niño se va a acercar cuando siente que nosotros no nos vamos a echar encima emocionalmente quitar esa palabra de te necesito para estar bien hace que el niño cuando venga hay una interacción de mucho amor entre nosotros pero que si ellos se van y se realizan yo me quedo sintiéndome un ser completo genial pues antes de ir con estas grandes citas pequeñitas me voy con una cita de Alejandra que dice el amor implica dar a alguien el espacio y la libertad que necesita para desarrollarse crecer madurar y evolucionar como ser humano también está relacionado con respetar nuestras necesidades de libertad así es nos vamos con grandes citas pequeñitas y ojo pues que estás de la casa Cristóbal tú sabías que yo trabajo en Telemedellín María tú arreglas televisores si trabajas en Telemedellín es porque arreglas televisores Cristóbal a los cuatro años y sí que le va a tocar arreglar uno por ahí oiga nos vamos al corte y ya volvemos estás viendo paso a paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creemos que todas las veces que nosotros nos enojamos con nuestra pareja, que colgamos el teléfono, que pegamos de gritos, que nos enojamos en el tráfico, que nos enojamos en el supermercado, que estamos criticando a las personas, que vivimos totalmente reactivos. Que eso no es educar, que eso aparentemente nuestros hijos no nos están viendo. Y ellos están viendo absolutamente todo lo que hacemos, porque ellos están aprendiendo a ver cómo se relacionan con el mundo. ¡Ay, es que a mí me falta tanto autocontrol en los tacos! ¡A través de los nuevos tacos! ¡No, no, no! Y entonces dicen, ah, bueno, entonces cuando vamos en el tráfico y hay mucho tráfico, así es como uno tiene que reaccionar. Lo estoy viendo en mi mamá. O cuando algo no te sale como quieres, haces un berrinche y te enojas, así es como hay que reaccionar. Si nuestros hijos estamos viendo reactivos, vean en qué áreas de sus vidas nosotros estamos siendo reactivos, y no necesariamente con ellos, porque ellos nos están viendo todo el tiempo en todas las áreas de nuestra vida. O sea, practicar el autocontrol es respirar profundo. ¿Respire profundo? Contar hasta cuatro. Estoy pensando en todo lo que alcanzo a decir en un taco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Sí, y empezar a ser congruentes. A veces les digo a mis estudiantes, nosotros no podemos enseñar en teoría. A mí, por ejemplo, me importa mucho que mis hijos Hannah y Pat sean personas que valoren las virtudes del ser humano, como honrar la palabra, la honestidad, la integridad, ser como seres que sus valores estén puestos en sus interacciones. Pero si yo le explico a mi hijo, quiero que seas íntegro, y le echo todo un sermón, decimos en México, de lo que es eso, pues él lo puede entender en teoría. Pero es mucho más poderoso que yo me vuelva íntegra, me vuelva honesta, me vuelva una persona que honra su palabra, porque el niño va a empezar a imitar eso naturalmente. Y a lo mejor el día de mañana alguien le dice, ¡ay, qué bonito que eres íntegro en tu comportamiento! Y él dice, ¡ah! Eso tenía una palabra, porque ¿de qué sirve que les digamos tantas cosas a nuestros hijos, cuando nuestros hijos al final van a ser las personas que van a modelar en función de cómo nosotros estamos comprometidos con esas virtudes a las que les damos valor? Yo no sé ustedes, pero yo estoy bien antojada del arte de educar, porque es algo que tal vez, Leo, no sé, tengo la sensación, reúne como muchas cosas de las que aquí a diario hablamos, como que las lleva por el mismo camino con el mismo objetivo de que no solo ellos estén tranquilos y sean felices, sino nosotros nos disfrutemos este camino que a veces lo hacemos tan tortuoso por todas las cosas que ya hemos aquí hablado y discutido. Tenemos dos para entregarle a los televidentes, los que quieran conseguirlo le pueden escribir a Alejandra, arroba llamas Alejandra, y ella está aquí en Medellín lanzando su última producción, que es Libérate, que nos queda poco tiempo, pero es suficiente para contarle a la gente qué es, porque ya decía yo, uno tendrá que ver con el otro, porque cuando nos liberamos nosotros mismos, pues puede surgir todo lo que aparece en el arte de educar, antes quizá no. Sí, yo creo que todo va de la mano, porque Libérate es un libro súper interesante, porque habla de nuestros estados de conciencia, y hay una tabla de un doctor que se llama David Hawkins, que pone los niveles de conciencia como una lista, con un número de frecuencia, como de vibración, el más alto es la iluminación, que es cuando nos sentimos uno con el todo y estamos siendo cero reactivos, y el más bajo es la vergüenza, y la vergüenza es la creencia de que hay una falla en nosotros, ahí vivimos con inseguridades, sintiéndonos no suficientes, no merecedores, que equivocarnos es malo, sintiendo que nos tenemos que corregir el físico, o que de alguna manera estamos crónicamente mal hechos para la vida que queremos ser. Lo que es muy interesante es que la mayoría de la humanidad tocamos la vergüenza en nuestras conversaciones de alguna manera, y cuando no lo sanamos en nosotros, esa idea de que hay algo malo conmigo, ya sea para ser esposa, para salir adelante, para pedir, para tener poder en mi vida, eso se lo transmitimos a nuestros hijos. La manera en que la vergüenza se mueve en nuestra sociedad es de generación en generación. Yo tengo una hija de 15 años y un hijo de 16, y estoy muy pendiente de que mi lenguaje esté arriba en conciencia, para que esta idea de que nos fractura tanto, de no sentirnos capaces, o que va mermando el amor por mí, no sea que a través de mi conversación de una manera inconsciente se le esté transmitiendo a mis hijos. Pues antojadísimos, y además ese es el lenguaje, que ya está por allí una discípula sentada, quedó de volver porque Alejandra retornará a su casa, pero aquí la tendremos en el set de paso a paso cuando haya un espacio para que hablemos de todo ese lenguaje, no solo el hablado, sino el verbal, que tanto influye y no nos damos cuenta. Ese sí que no lo controlamos. Verbal y no gestual. Sí, nos cuesta el verbal, ahora el gestual, del que no somos tan conscientes, pues traeremos ese tema aquí. Alejandra, mil gracias, ha sido delicioso este rato. Feliz de estar aquí con ustedes en este programa tan lindo. Qué rico, muchísimas gracias. Este programa hoy es viernes, se repite el lunes a las 8, 7, 8 de la mañana, y en la tarde encontrarán el link en YouTube tú misma. También ahí estarás, así que muchísimas gracias. Feliz fin de semana, feliz día de amor y amistad. Lo que siempre les digo los viernes, disfruten. Chao, chao, chao.